Hola a todos, bienvenidos a Disruptivo, soy Juan del Cerro y estamos aquí de nuevo en un episodio bien padre, la verdad, estamos desde Bogotá, Colombia, este es el segundo episodio que grabamos acá en Bogotá y el día de hoy vamos a platicar con un emprendedor bien interesante, se llama Darío, que está liderando un proyecto que se llama Cultivando Futuro. No se lo pierdan porque vamos a platicar con Darío sobre, bueno, pues qué es lo que está haciendo Cultivando Futuro para mejorar la vida de los pequeños productores del campo aquí en Colombia y esperemos luego obviamente en América Latina, así que si quieren aprender sobre este gran proyecto no se despeguen de este episodio en Disruptivo. Esta es una presentación de Podcastería. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Disruptivo, yo soy Juan del Cerro y el día de hoy vamos a entrevistar a Cultivando Futuro, un emprendimiento social colombiano que está haciendo cosas bien interesantes. Antes de eso les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como arroba disruptivo TV en Twitter, ya cambiamos, logramos cambiar nuestro Facebook y ahora ya nos encuentran como arroba disruptivo TV, ya lo pudimos cambiar y obviamente pueden entrar a la página disruptivo.tv donde pueden encontrar mucha información. Lanzamos un nuevo directorio emprendedor, si no lo han visto les recomiendo que le echen un ojo, tiene muchísimos recursos y contactos de todo el mundo emprendedor en México, así que ahorita solo está la versión para México, pero bueno, pueden encontrar el directorio. Y tenemos un nuevo libro, Cómo fondear mi emprendimiento, que también es un ebook gratuito que pueden encontrar, con nueve nuevas formas de generar fondos si es que están iniciando un emprendimiento. Desde pedirle a sus amigos, les decimos cómo, hasta hacer una campaña de crowdfunding o conseguir un inversionista ángel. Hay muchas, muchas formas que pueden encontrar en disruptivo.tv. Pero bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cómo estás, Darío? Bien, gracias. Qué bueno. Estamos acá con Darío, fundador de Cultivando Futuro, un emprendedor colombiano que está generando un impacto muy interesante en la vida de los pequeños productores del campo acá en Colombia. Darío, ¿qué te parece, si empezamos desde cero y nos cuentas, qué es Cultivando Futuro? Cultivando Futuro es una empresa que comenzamos hace un poco más de un par de años con el objetivo de cambiar cómo funcionaba la industria agrícola en favor de los pequeños agricultores. Cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta que el campo y en general la industria está muy atrasada, no está usando las herramientas tecnológicas que tenemos ahora, está supremamente desconectada en todas sus partes. Y empezamos a generar diferentes pilotos para aprender cómo funcionaba la industria. Y ya después de este tiempo, probando y aprendiendo, porque realmente el conocimiento de esta industria estaba muy fragmentado, desarrollamos un servicio que busca impactar al pequeño agricultor. ¿Cómo funciona ese servicio? ¿Qué es lo que ustedes han desarrollado? Bueno, digamos que al principio nosotros queríamos guiar al agricultor desde la finca hasta llegar a los mejores clientes que pagaran el mejor precio por su producto. Es decir, en este momento un agricultor recibe entre de pronto el 14% y el 30% máximo del valor final del producto. Entonces hay una oportunidad muy grande de mejorarles, digamos, sus ingresos y hacer que las empresas de ellos crezcan. Entonces, en esta investigación nos damos cuenta que ya hay muchas empresas apoyando a los agricultores. Muchísimas, es decir, el Programa Mundial de Alimentos, las alcaldías, las gobernaciones, muchísima gente ya apoyando a los agricultores, pero que estas personas carecían de buenas herramientas tecnológicas para lograr que el producto llegara hasta los compradores. Entonces el apoyo se concentraba mucho en el campo, en cómo le enseñó al agricultor a sembrar, cómo le enseñó a recoger, qué semillas usar, ayudarle a comprar un tractor, estas cosas en campo. Pero realmente se quedan cojos cuando yo quiero llevar el producto a la ciudad y encontrar clientes. Entonces nos damos cuenta que podemos desarrollar una plataforma que les ayude a recolectar esa información, a que toda la información esté en tiempo real y que finalmente ayude a que estas organizaciones lleven el producto del agricultor hasta los clientes. Y que toda esta información que ellas ya están recogiendo, pero digamos que lo están recogiendo de una manera poco estandarizada, quede en línea y pues juntos todas las organizaciones generemos una imagen clara de qué está pasando en el campo, que es uno de los grandes problemas que hay, que nadie tiene ni idea de qué está pasando en el campo. Todo llega mágicamente a la ciudad. Claro. Me encanta algo que me estabas platicando antes de que empezáramos la entrevista, que justo va en línea con esto último, que es darle esa visibilidad al productor. Como tú dices, la gente va a un buen restaurante, compra en una tienda un producto y pues no tenemos ni idea cómo llegó ahí, pareciera que mágicamente apareció, pero hay todo un proceso detrás y hay un pequeño productor en el campo que quizá quién sabe qué ha vivido y quién sabe cuáles son sus circunstancias. Y entonces lo que ustedes están buscando con esto es tener toda la información sobre ellos, poderles darle visibilización y así que sepamos exactamente cómo está la vida de cada pequeño productor. Sí. Todo el mundo está recogiendo información del campo y toda la información se pierde en un año, en dos años. El gobierno recoge muchísima información, se hacen inversiones grandísimas en recoger esta información. Digamos que la plataforma de Cultivando Futuro lo que permite es recolectar esta información de una manera más útil. Es decir, si yo, por ejemplo, soy el alcalde de un pueblo y quiero saber cuáles de mis productores están produciendo patillas. Me toca mandar a una persona que consulte unos excels, que me procese esa información, hasta que realmente yo puedo ver qué está pasando. La plataforma de Cultivando Futuro sí recoge esa información y sí la organiza, pero le da a cualquier usuario una habilidad muy fácil de visualizarla y entenderla. Es decir, yo para saber quién está sembrando patillas, pues yo para qué voy a consultar un Excel de mil agricultores. Es decir, ahí ya tenemos las herramientas para hacer eso muy sencillo. Como esta información está siendo recolectada de una manera muy ordenada, muy visual, estoy recolectando, no muchísimos datos, sino los datos específicos que necesito. Si yo tengo un comprador dentro de la plataforma de Cultivando Futuro que compró unos aguacates y él quiere saber de dónde vino ese aguacate, qué agricultor tiene, yo ya tengo toda esa información. Él solo tiene que decirme que quiere conocer esa información y yo le puedo generar una herramienta muy fácilmente que si él, por alguna estrategia de marketing o su responsabilidad, o sea, él quiere decirle a sus clientes, miren, entren en esta página que yo acá les voy a mostrar todos los agricultores que produjeron lo que hay en este plato de comida, se puede realizar. Toda la información ya está organizada en Cultivando Futuro, es simplemente arrastrarla al medio que ellos quieran usar. Entonces, digamos que el reto antes de Cultivando Futuro es que esta información estaba totalmente fragmentada. Entonces, la base de datos la tenía por allá de pronto un señor en un pueblo, después otra persona compraba el aguacate, lo vendía aquí en la ciudad a tres personas que ya no se sabe quién son, no se sabe, en la primera persona ya se perdió la traza del producto y al final llega un comprador allá que va a preparar, ya perdimos totalmente el rastro del producto. Si fuera un comprador de la plataforma de Cultivando Futuro, él puede pedirnos cualquier información y la información está al instante disponible para que él la visibilice a sus clientes, que finalmente eso es, uno como consumidor, si uno supiera de dónde viene el producto, pues puede tomar decisiones mucho más inteligentes sobre su alimentación. Es decir, hay productos que los producen de una manera terrible, es decir, terrible, terrible, mientras que hay productos que son cultivados de la manera más pura, pero necesito saber quién los produce para saber eso. Claro. Oye, Darío, ¿cuál es el impacto de esto en la vida, o sea, de esta visibilización en la vida de los pequeños productores? Ahorita nos explicas y creo que queda más o menos claro con el consumidor al final, porque va a tener más información para la toma de decisiones, pero con el productor, ¿cómo se va a beneficiar de todo esto? Tenemos dos problemas gigantescos en el campo. Uno, que las empresas de los pequeños agricultores están quebrando, ¿sí? El pequeño agricultor es un agricultor, él no es un empresario, él no es una persona comercial, es decir, si tú sacas al agricultor de sembrar sus tomates, lo que sé que él está sembrando en tu finca, y lo pones en la ciudad a negociar, él no es un negociante, él no sabe cómo negociar, ¿sí? No son sus habilidades, su habilidad es cultivar el producto de mejor calidad. ¿Esto qué ocasiona? Que simplemente el agricultor no tiene una buena capacidad para hacer prosperar su pequeña empresa. Entonces, mucha gente se aprovecha de ellos, pierden mucho dinero, y pues terminan quebrando. Entonces, ahí hay un problema muy grande que Cultivando Futuro le da herramientas al agricultor para que pueda negociar, para que pueda tomar decisiones informadas y para que realmente, cuando él sembró ese producto, él sepa que al final él va a tener una ganancia ya sea del 5, del 10, del 50, lo que sea, pero que él sepa. Hasta puede decidir si mejor produce algo diferente, ¿no? Porque se está vendiendo mejor ahora, tiene más margen. Cultivando Futuro le da también esa información para que él vea de lo que él tiene ahí, si él podría cambiar otro producto o diversificar. Entonces, digamos, hay unas herramientas que son muy sencillas, esto no se trata de entregarles tablas y tablas de información, sino que él vea el aguacate es más costoso que el tomate y lo puedo cultivar, me va a cambiar, voy a sembrar los dos. Ese es un problema. El otro problema es que se están yendo los jóvenes del campo. Es decir, si los jóvenes se siguen yendo del campo, es decir, en 20 años, 30 años, vamos a estar con un problema muy grande de listo y quién va a producir el alimento. Es decir, en este momento, los pequeños agricultores, aún siendo los más desfavorecidos en la cadena, producen el 80% del alimento mundial. Entonces, no sé, hay por ahí gente que como que vive en un mundo imaginario que dice, no, Monsanto va a producir la comida. Sí, el 80% es decir, todavía lo producen los pequeños productores. Todavía lo producen los pequeños productores. Es decir, las grandes compañías producen relativamente muy poco para lo que se necesita. Entonces, ese problema de la migración del agricultor que dice, simplemente, me canse de perder plata, me voy para la ciudad, me voy a hacer otra cosa, es muy grave. Y este tipo de herramientas, lo que nos permite es mostrarle a los jóvenes en el campo que el campo no es algo que se quedó atrás. Que el campo, decir, hay una oportunidad muy grande de estar en el campo. Es decir, ya están conectados. Es decir, imagínate el impacto, por ejemplo, de un joven cafetero aquí en Colombia que diga, listo, yo vendí este producto y como yo ya sé quién lo está comprando a través de la plataforma, él pudiera ver, es que mi café se lo están tomando en Japón. Claro. Orgullo, es decir, se siente orgulloso de su trabajo y se compromete más con su trabajo. Es decir, él puede pasar de ser el pequeño agricultor a no, listo, ya yo comercializo, yo ya hago algo, algo más, le va a permitir desarrollar muchas más habilidades. Y esto es lo que hay que mostrarles a los jóvenes agricultores, que ya no va a ser, de pronto ellos dicen, veo a mi papá todo el día trabajando, sufriendo en el campo y nunca progresó, entonces, ¿yo para qué me quedo? Esto les dice, miren, sí, su papá tuvo una vida muy dura, pero usted ya, él le enseñó algo muy importante. Y ahora usted, con esta tecnología, puede llevar esto a un siguiente nivel. Puede realmente sentirse muy orgulloso de lo que hace y ver los frutos. Un tema importantísimo para que funcione bien cultivando futuro y que puedan escalar es, obviamente, que los pequeños productores estén abiertos a adoptar la tecnología, ¿no? A subir la información a las bases de datos. No sé si ahorita lo manejas vía una app, vía una plataforma. ¿Te has encontrado como muchas barras con esto? ¿Ha habido como mucha resistencia de parte de los productores? Menos de la que uno se imagina, ¿sí? A futuro, nosotros quisiéramos que cada productor registrara su producto solo entrando a internet o usando un app. Pero, mientras tanto, nosotros lo que hacemos es una colaboración con las organizaciones que ya apoyan al agricultor. Entonces, si yo soy un agricultor que no, definitivamente, no uso celular, definitivamente, no tengo computador, no sé usar internet, simplemente llamo a la persona encargada de la organización y le digo, públcame esta oferta, acaba de sembrar este tomate, públcame este tomate. Porque la información que le pedimos a ellos es muy, muy sencilla. Es muy, muy sencilla y es información que ellos saben. ¿Cuándo sembraste? ¿Cuándo vas a producir? Entonces, nos apoyamos con las organizaciones que ya tienen esa infraestructura, los apoyamos siendo unos procesos demasiado sencillos para que ellos registren su producción y consulten información y si ellos quieren hacerlo, ellos lo pueden hacer y ya la adopción está, es muy rápida la velocidad a la que están adoptando tecnologías porque tú ya en vez de comprarte un televisor, ellos se compran un celular. Entonces, no es tan lejano ya. Solito el mercado lo está haciendo por ti de alguna manera, ¿no? Claro, el agricultor compra un celular y dice, acá veo televisión, acá escucho radio, acá uso WhatsApp, entonces, para ellos es un beneficio muy grande tener un smartphone. Oye, me encantaría que nos platiques ahora un poquito sobre tu camino como emprendedor, qué han hecho, cuánto tiempo llevan, cómo se están financiando hoy en día, cuál es su fuente de ingresos, ¿no? Porque el proyecto me queda, o sea, me encanta, la verdad, me imagino, no sé si es tu visión al futuro, pero imagínate un día en el que todos los pequeños productores del campo, todos estén en una misma base de datos, esté toda la información en un mismo lugar, o sea, crear algo así es verdaderamente increíble, pero ¿cómo vamos a llegar a eso? O sea, ¿desde dónde vino esa idea y cómo vamos a llegar a eso? ¿Cómo empezaron ustedes? ¿Hace cuánto tiempo y de dónde surgió la idea? El camino ha sido largo y no ha sido, digamos que nosotros sí nos hemos, digamos que estrellado un poco con esa visión del emprendedor de tengo una idea, salgo a hacer ventas y valido y me encuentra alguien, sí, para mi opinión eso es mentiras y es una forma muy mala de ver el emprendimiento. Nosotros nos encontramos hace más o menos tres años en un pequeño evento que se llama Startup Weekend con los fundadores, pues armé el equipo que terminó siendo los fundadores y en ese evento, ese mismo fin de semana estaba ocurriendo el paro agrario en Colombia, un gran paro que ocurrió aquí hace dos, tres años. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Supongo que también pasa de pronto un poco en México, que todos tenemos unas raíces cercanas con el campo, es decir, por ejemplo, mis abuelos, uno de mis abuelos fue un ganadero, mis abuelos vivían en unas regiones muy alejadas del país, entonces, a todos nos tocó muy fuerte ese paro y ver como el sufrimiento de los agricultores y todas las desventajas que tenían. Entonces, digamos que eso nos inspiró para ese fin de semana, decir, no vamos a trabajar en nada, digamos que no tenga sentido para nosotros, dediquemos estos dos días que nos conocimos a solucionar un problema fuerte, y digamos que esa fue la chispa, ya después de eso nos mantuvimos unidos, empezamos a participar en concursos, ganamos un Social Lab de Social Lab Colombia y con eso fue, digamos que el primer capital que tuvimos para empezar a trabajar. Digamos que nuestro proceso fue un proceso muy largo de aprendizaje porque la industria está muy rezagada en tecnología, la misma industria su información la tiene muy quebrada, entonces básicamente nos tocó ir a aprender todo, nos tocó ir a aprender todo, ir a ser, digamos que unos pilotos en diferentes áreas hasta lograr estructurar a lo que llegamos ahora, entonces, eso nos tomó mucho tiempo, no éramos, ninguno era un experto en agricultura, ninguno era, había estudiado un tema relacionado, entonces básicamente hicimos nuestra carrera en agricultura con Cultivando Futuro. y me contabas también que tuvieron que hacer varios pivotes que al principio hacían como muchas cosas que dejaron de hacer, que han ido dejando de hacer para especializarse y enfocarse en esto, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta que algo que estás haciendo no es tan importante o quizá de alguna manera tiene que ser sacrificado en vísperas de hacer de que lo que sí quieras hacer y tu prioridad sea mucho más grande y impacte mucho mejor? ¿Cómo es ese proceso de, pues no sé, empezamos con tantas ideas y después tuvimos que dejar de hacer esto y esto y esto? ¿Cómo te das cuenta de eso? Yo creo que eso va en la dirección del equipo, es decir, como recomendación cuando empiecen el proyecto no se casen con una idea. ¿Por qué? Porque es que si yo, por ejemplo, si yo soy un diseñador de apps va a querer hacer una y posiblemente no sea el camino. Entonces nosotros lo que nos pusimos al principio fue una meta, es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo era cambiar la industria agrícola en favor de los agricultores. Entonces, cuando empezamos a hacer, digamos, no era tanto como que nos inventáramos un negocio y después pivoteáramos a otros, sino eran más ejercicios de aprender partes de la industria. Entonces, haciendo estos ejercicios, pues obviamente con ventas y llevando unas métricas, teníamos ya, digamos, unos parámetros que decíamos, listo, ¿se pueden lograr ventas? Sí, se pueden lograr ventas. ¿Estoy impactando al agricultor? Sí, sí estoy impactando. ¿Estoy impactando suficiente el agricultor para hacer una solución de industria? Entonces, cuando yo metía la parte de industria, todo se rajaba, porque es que uno no es consciente de la cantidad de alimento que produce la industria y la cantidad de alimento que uno debería ser capaz de comercializar. Es decir, si yo tomo solo un agricultor, necesitaría como 3.000 personas para solucionarle una cosecha. Entonces, las ideas con las que trabajamos sí nos ayudaron a ir construyendo toda la plataforma que tenemos ahora, pero simplemente no iban a tener la capacidad de comercializar suficiente producto para ayudar a más de 10 agricultores. Y pues, en Colombia tenemos, digamos, 3 millones de agricultores. Entonces, nunca iban a tener sentido así fueran ideas exitosas de negocio. Entonces, eso fue lo que fuimos diciendo, probando, aprendiendo de esas pruebas y aplicando esto a una solución que realmente nosotros estuviéramos seguros que le podía llegar a 3 millones de agricultores o, no sé, agricultores en todo el mundo, sin que fuera un proceso muy complejo. Está buenísimo. Y poco a poco vas también filtrando de alguna manera y vas limpiándote de actividades que suenan muy atractivas al principio, pero quizá a largo plazo, como tú dices, no van a ser lo esencial. Algo que me parece súper interesante es que ustedes hoy se están integrando con muchas organizaciones, ¿no? Están, en lugar de tratar de llegar al productor final, están viendo el valor en hacer alianzas estratégicas, que creo que eso es algo que todos tenemos que aprender todo el tiempo. Y me interesa que me platiques de una alianza en específico. Ustedes están ahora empezando a trabajar con Agrupa, que es otra empresa colombiana, que de hecho, pues, los que escuchen Disruptivos habrán escuchado el episodio anterior donde entrevistamos a Caro Medina, la fundadora de Agrupa, aquí también en Bogotá. Y me encanta esta idea como de que entre mismas empresas sociales empiecen a trabajar juntos, empiecen a integrarse, ¿no? Y de alguna manera ves como la cadena de impacto y la cadena de valor se puede integrar el día de mañana de puras empresas que hagan impacto positivo. ¿Cómo están trabajando con Agrupa? Cuéntame. Bueno, digamos que Agrupa concentra su operación en ofrecerle precios más accesibles a tiendas de barrio, ¿sí? Por medio de una compra, por una, por medio de compras al por mayor, ellos le reducen ese costo a las tiendas de barrio y quieren que ellas le transmitan ese costo también a las personas que compran en esas tiendas. Entonces, ellos tienen una demanda muy grande que es uno de los requisitos que necesitaban los agricultores y ya organizaron una operación muy buena en la ciudad. Cultivando Futuro, por otro lado, se ha concentrado más en la relación en el campo, ¿sí? En encontrar agricultores, en construir esas relaciones con los agricultores, en aprender cómo es el producto que tiene que llegar a la ciudad para que el agricultor no desperdicie su tiempo mandando cosas que realmente no se necesitan. Entonces, simplemente lo que hicimos es Agrupa tiene un gran valor acá por el volumen de alimento que consume y nosotros tenemos una capacidad muy buena de encontrar agricultores que los puedan suplir a ellos. Entonces, ya ahí estamos empezando a desarrollar esas relaciones entre los agricultores y Agrupa y Agrupa va a poder transmitir todo ese beneficio de tener un comercio justo, de visibilizar al agricultor a sus clientes en el momento que ellos decidan hacerlo. Buenísimo. Que justo encaja en lo que nos estabas platicando que ustedes no hacen, ¿no? O sea que, o bueno, más bien que en algún momento lo intentaron hacer pero no les daba, Como esta parte de la comercialización, pero al integrarse con otra empresa social quizás sí pueden resolver ese problema, eso está increíble. Claro que sí y es que nosotros nos dimos cuenta que precisamente por nuestro objetivo de impactar la industria nosotros no nos podíamos poner a hacer todo lo que hace la industria, es decir, ya hay personas que tienen sus inversiones enfocadas en partes de la industria. Por ejemplo, Agrupa tiene... Especializarnos mejor en cubrir los huecos que existen. Claro, hay organizaciones especializadas en asesorar a los agricultores, nosotros no prestamos asesoría, hay organizaciones especializadas en comercializar en ciudad, a tiendas de barrio como Agrupa, entonces nosotros simplemente decidimos ser esa herramienta que los ayuda a realizar esas tareas más fácil. Ok. Oye, ¿cómo tienen pensado ustedes monetizar todo esto? Yo sé que están en proceso, yo sé que han recibido inversión de un parte de organizaciones que ahorita como tal todavía no están monetizando del todo, ¿cuál es el plan a futuro? ¿En qué momento, digo, y puede ser una pregunta medio ácida, ¿no? Pero ¿en qué momento es necesario empezar a pensar ya o no tenemos que llegar a empezar a ser sostenibles con nuestros propios ingresos, ¿no? Pues el momento es ya, es decir, todo el mundo necesita ser sostenible rápido, ¿sí? Nosotros, digamos que exploramos como si se le cobraba una comisión al agricultor, si se le cobraba de pronto una comisión al comprador y finalmente lo que nos damos cuenta cuando empezamos a explorar este modelo con organizaciones es que las organizaciones agrupan muchísimos agricultores, entonces lo que decidimos es, no, más bien tengamos esta herramienta para las organizaciones y que la organización por cierto número de agricultores paga un fee por agricultor, ¿sí? Entonces en este momento el fee para una organización por agricultor es un dólar al mes, es decir, un agricultor paga un dólar al mes y se paga el año, es un precio supremamente bajo pero lo que apuntamos nosotros es a que sea un precio muy bajo para que la organización completa, tengo dos mil agricultores, listo, voy a suscribir dos mil agricultores y todos esos agricultores tengan todos los beneficios y la organización también use todas las herramientas de la plataforma. buenísimo. Darío, pues te agradezco muchísimo esta conversación, de verdad que me encanta el trabajo tanto de ustedes como de Agrupa y todo lo que está sucediendo acá en Colombia me parece bien interesante, en México ahorita estamos empezando con un tema importante de trabajo en el campo con emprendedores sociales así que estoy seguro que empezaremos a partir de esta visita a construir puentes entre México y Colombia. Yo quisiera hacerte una última pregunta que siempre le hacemos a los emprendedores en Disruptivo TV porque yo sé que a la gente que nos escucha les encanta. ¿Qué libro te ha servido a ti como en tu camino emprendedor que te haya marcado que hoy pudieras recomendarle a la gente que nos está escuchando? Bueno, nos recuerda el nombre exacto del libro y realmente no es un libro de emprendimiento tampoco. No importa. Digamos que yo me he concentrado más en la parte de desarrollo creativo de las ideas, de innovación y hay un libro que se llama creo que es El vuelo del ave de Leonardo da Vinci. Es una biografía de Leonardo da Vinci y digamos que me gusta mucho porque cuenta su historia desde que era joven y muestra como él partiendo de que si yo no aprendo las cosas solo no puedo decir no puedo hablar con propiedad de lo que estoy haciendo entonces él decide aprender todo y entonces empieza a aprender un poco de todas las cosas y así va construyendo digamos que el monstruo que se vuelve en temas de creatividad. Entonces no sé siempre me ha parecido algo como muy chévere esa perspectiva de que hay que meterse en los problemas ahí si no va a trabajar por solucionar el hambre pues le toca irse a ver cómo es que la gente pasa hambre para entenderlo entonces me parece creo que ese fue el último libro que leí me pareció muy bueno me encanta inspirador nunca nos habían recomendado un libro de Leonardo da Vinci así que me encanta agregarlo a nuestra biblioteca emprendedora Darío ¿dónde podemos encontrar saber más acerca de lo que están haciendo ustedes con Cultivando Futuro tu red social es tu página toda la información? creo que la forma más fácil es por Facebook porque la página de Cultivando Futuro digamos que está en un demo cerrado ahorita ok pero en Facebook es slash Cultivando Futuro y ahí es donde vamos a estar contándoles todo lo que se está haciendo ahorita estamos haciendo muchísimas cosas si quieren conocer el campo colombiano también por el Instagram de Cultivando Futuro es arroba Cultivando F ahí estamos publicando siempre fotos de nuestras salidas de campo ojalá cuando estemos en más países puedan conocer el campo de otros países también pero sería el Instagram para conocer el campo y en Facebook vamos a estar publicando todo lo que estamos haciendo ahorita que realmente ahorita ya estamos haciendo cosas increíbles con los agricultores buenísimo Darío muchísimas muchísimas gracias nos llevamos esta entrevista hasta Disruptivo TV donde la estaremos publicando para toda la gente para toda nuestra comunidad también les quiero agradecer a ustedes que nos están escuchando por seguirnos ya estamos avanzando más y conociendo emprendedores de todo el mundo la verdad que estoy bien contento de haber tenido la oportunidad de venir a Colombia y conocer emprendedores que están rompiéndola acá y que están tratando de generar un impacto así como espero que ustedes también estén inspirados si necesitan más inspiración si necesitan conocer más o quieren conocer más emprendedores como Darío les recomiendo que entren a nuestra página Disruptivo TV donde van a encontrar muchísima información para que pues conozcan más y sepan por dónde moverse recuerden que tenemos convocatoria recuerden que tenemos oportunidades laborales recuerden que tenemos toda una serie de contenidos que les van a servir si es que ustedes están empezando su camino como emprendedores sociales si es que tienen una idea o simplemente tienen ganas de hacer algo positivo yo me despido les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes estamos como arroba Disruptivo TV Twitter, Facebook e Instagram también por supuesto entren a la página disruptivo.tv a mi Juan me encuentran en arroba el cerro Juan ya saben que estoy ahí en Twitter y también en mi página de Facebook y bueno pues me encantaría que sigamos platicando y que nos escuchemos la próxima semana aquí en el siguiente episodio de Disruptivo porque ya lo saben el mundo no se va a cambiar solo así que tenemos que hacerlos nosotros mismos hasta luego Disruptivo aparece cada semana gracias a Podcastería Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video